Cuando el sol se va Unas calles atrás En una mesa de dos Al final me pongo a pensar En que te perdí Cada noche se va Pensando en ti con la luna azul Si perdiste a quien amabas Y ya no encuentras esperanza Puedes traer tus sueños Quebrados aquí con la luna azul Veo varias parejas por aquí Cierro los ojos, te veo a ti Entre la sombra De esta habitación Sin tener que decir que he llorado por ti Y las mentiras que di yo a mi corazón Que vas a volver Oh, pero estaré bien Mientras esté aquí con la luna azul Si perdiste a quien amabas Y ya no encuentras esperanza Puedes traer tus sueños Quedados aquí con la luna azul Dos o tres tragos por cada canción Canciones tristes en mi corazón Hace más grande el dolor Que nunca se va a ir Oh, pero estaré bien Mientras esté aquí con la luna azul Oh, si perdiste a quien amabas Y ya no encuentras esperanza Puedes traer tus sueños Quebrados aquí con la luna azul Oh, oh, traer tus sueños Oh, oh, traer tus sueños Quebrados aquí con la luna azul Oh, 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 traer tus sueños